Ya se está grabando un video Uy, como una pelija de miedo Apaguen las luces A ver, en este salón se oyen cosas A ver, en el otro lado No lo volví, así para que se vea Y en todo el rato Ya, vente A ver, vamos a ver cosas de terror aquí Es un fantasma A ver, con cuidado Se van a ver sombras Hazlo de terror, hazlo de terror Ay, se llena la mierda De todo bien Todo bien Ok Ay, abajo Mira, mira, mira Un fantasma Ay no, se ven sombras Observen Ay no, no se vaya a querer live Ahí están Los grandes fantasmas Ay Dios No me voy a caer Aquí es el fantasma de un caray Estamos grabando un video Son fantasmas todos Hay mucho frío Ay No, ahorita en dos segundos Que se fría Soy macho Soy macho Ahora sí vamos a entrar a la espalda De espalda De espalda ¿Ve? 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 Mira mi suerte Mira, mira mi suerte Mira mi músculo lleno Miren, observen Miren, observen Los grandes músculos De espalda Oh, sí Oh Oh Soy macho Ahora sí vamos a entrar A la parte de miedo No se ve Qué bueno, ya vamos No, pero Espera, espera Esta es mi tía Nena, ella no es fantasma Nomás tengo el color No Es que estamos diciendo Que yo y Nena Es un cinto Sí Mira, así parece un fantasma Parado Mira A la barda No, sí parece Mira Diana, me das miedo Ya Se va acercando el chamuco a ellas Espera ¿Qué haces de qué lado? ¿Nada? ¿Andador? Mesitas También Secciones Como con una parejita ahí Que estén volteando para allá Que eso de que la quieran matar Y le mandan a mí Sí Espera Como un accidente Sí, sí Estamos grabando un video Gracias Tío Roberto Tío Rafa Tío Rafa ¿Por qué? A ver aquí El gran demonio se nos acercó Soy El fantasma Es de flor Es de flor A ver A ver los están apagando Y prendiendo las luces Ponte el gorrito Una, dos y tres Mira, por ahí en esas paredes Unos colores así como Como fiusha Azul No sé Tratar de plasmar algo De lado a lado Porque Porquito voltea Que sea más Ahí, ahí, ahí Rafael Rafael Yo pienso que Estas cosas Pedaseras de solera Están aquí Como que pues No sale No sale Sí, está Yo pienso que pues Este El plan era que para Tener el fin Yo canto, canto yo Sí Llega la malla Sí, pero Ya Así ¿Va a haber necesidad De hacer vidas? Sí, porque toda la vida Va a salir así Imagínate Cuando la está en vidas Lo tienes que ver así Ah ¿Por qué? 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 Soy un trabajador Yo también se meto Yo voy a gastar Se meto con todos ¿Por qué trabajas? ¿Te voy a pagar? ¿Te voy a pagar? ¿Sí? ¿Dásele a una presentación? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo trabajo ¿Por qué? ¿Le pagaron? ¿Cuánto hiciste? A 300 pesos Yo tengo 350.000 pesos ¿De fotógrafas? 350.000 pesos ¡Vaya! ¿Cómo se iba a pagar? ¿Por qué? Se le pagaron ¿En qué tomaste fotos en una boda?